Algo que nos tiene preocupados que son las cadenas de cinematógrafos de las salas de exhibición de las películas que están pasando por una crisis, por supuesto, y Cinemex ya trae problemas con algunos bancos, ha tenido que cerrar y de esto nos platica mi querido grandotototote a quien saludo con mucho entusiasmo allá. No sé cómo anda el frío por Chihuahua, pero me imagino. Ahí viene Pedro, ahí viene el frío, pero aquí lo agarramos, lo cachamos y le apapachamos con calor romano para que se vaya. Oye, Pedro, te extrañamos. ¿Dónde andabas, Pedro? Andabas muy perdido. No andaba yo muerto, andaba de parranda. Pues sí, porque ya nos estábamos repartiendo ahí el programa, hicimos un grupito de WhatsApp, dijimos a ver cómo nos va a tocar la programación, ya nos está Pedro. Invitamos a Adores, a Braniff, ya estábamos ahí repartiendo, Pedro. Pero bueno, qué bueno que llegaste, te abrazo. Como tú bien lo dijiste, Pedro, es Viernes Cine. Hay noticias, fíjate, Cinemex es esta empresa mexicana que se ha dedicado durante muchos años al desarrollo y operación de complejos múltiples, Pedro, con el tema de la exhibición, y surgió allá por 1993. Su primera sala fue en la Ciudad de México, en Pabellón Altavista, y esta idea surge de manos de dos jovencitos de aquella época, ¿verdad? Los mexicanos Miguel Ángel Dávila y Adolfo Fischlitz. Este, curiosamente, Pedro, era un proyecto para su maestría en la Universidad de Harvard, el cual buscaba reinventar el concepto de la proyección de películas en México. Y bueno, pues la sorpresa es que después de muchos años, al día de hoy, la empresa cuenta con 351 complejos de cine en México, 3.094 pantallas repartidas en 104 ciudades del país, y tiene presencia en los Estados Unidos con 41 complejos y 402 salas, y daba, y digo daba empleo, a 14.000 mexicanos por una muy triste noticia. Pedro, fíjate que luego de abrir sus salas e intentar reactivar la economía a causa del COVID, de la situación económica del país, de la falta de películas, de la política tan agresiva de las plataformas, de la falta de claridad en las políticas de sanidad para llevar a la gente al cine, en fin, este conflicto que generó la pandemia, bueno, pues obligó a esta cadena a suspender sus operaciones. El día de ayer los directivos anunciaron el cierre indefinido de todas sus salas en México, y esta tormenta perfecta obligó a una de las ocho cadenas de cine más grandes del mundo, que es Cinemex, por lo pronto a suspender, no sabemos hasta cuándo, sus operaciones, pero fíjate algo que me llamó la atención y me gustó mucho, fue la reacción de su principal competencia, que es la cadena de cine Cinépolis, porque ellos no recibieron con beneplácito esta noticia, claro está, y lamentaron muchísimo la situación de Cinemex, que en palabras de ellos afecta muchísimo la competitividad, ya que este pique entre las dos cadenas mexicanas, pues el mayor beneficiado fue la audiencia mexicana, que también se vio beneficiado por un buleto más barato que en el resto del mundo, bueno, pues el llamado es hacer lo posible, a regresar al cine con las medidas de sanidad respectivas, y aquellos que ya tengan la vacuna, bueno, pues qué padre, ojalá puedan disfrutar del cine, pero la realidad de las cosas, Pedro, es que da tristeza, da lástima, porque la está pasando muy mal el cine, y hay una guerra de streaming durísima, fíjate, ayer anunció HBO Max el lanzamiento de su plataforma en Latinoamérica, y viene esta guerra de streaming a nuestro país, el mes de junio de este año vendrá HBO Max a jugar con sus producciones, va a ser la aparición, la película de Zack Sander, que es la nueva saga de la Liga de la Justicia, en ella vemos a un Jared Leto que aparece como un Joker muy oscuro, este personaje ya generó polémica en las redes, y es la apuesta de HBO Max de generar audiencia entre los jóvenes, Quentin Tarantino lanzó una declaración sobre el mejor guasón en la historia, y se le da a Joaquín Fénix, y mencionó que el clímax de esa película de Joaquín Fénix, el guasón es apabullante, es lo mejor que él ha visto, sin embargo los fans de Jared Leto esto no parece importarles en lo más mínimo, porque esta nueva cinta del guasón ya generó expectativa, en esta producción de un corte muy negro se ve un guasón que transita en una secuencia onírica, esta es una versión muy psíquica experimentada por Bruce Wayne, que revela qué sucedería si los superhéroes no lograran detener el ataque de un villano increíble, bueno pues están las plataformas estirando hasta donde pueden la liga, para jalar a la gente que no puede ir al cine, a las salas de sus casas cómodamente, y pagar una suscripción en sus plataformas, vamos a ver hasta dónde hay el mercado, Pedro, esto es muy interesante, en el Inter este martes se dio a conocer cuáles son las producciones finalistas, o semifinalistas, en las ternas para la próxima entrega de los premios de la Academia, y entre las categorías contempladas en el listado para recibir la mejor película internacional, está la cinta mexicana, Ya no estoy aquí, esta es del director Fernando Frías, al cual esperamos con punto para que nos platique de esta cinta, a través del sitio oficial, la Academia de las Artes de las Ciencias y Cinematográficas, dio a conocer los 15 finalistas para esta categoría, y ahí Pedro, quiero que la gente que me escucha ponga en el radar, tres cintas que voy a recomendar, hay tres cintas que ya pueden buscar en plataformas, o en las redes, o en diferentes lugares en Internet, apunten el nombre, la primera es una cinta francesa que lleva por nombre Two of Us, dos de nosotros, hay una cinta danesa que se llama Another Round, otro round, y hay una cinta guatemalteca, lo cual, dígate que esto es una muy buena noticia, Pedro, porque ya está el cine latinoamericano gestándose, esta obra que empezó en México, está este tsunami, digamos, de creadores, de historias, de producciones, está llegando a Centro de Sudamérica, lo cual es una muy buena noticia, hay un guatemalteco, que hace una película increíble, se llama Jairo Bustamante, la película lleva por nombre La Llorona, y este es un film que reflexiona sobre las heridas del conflicto vivido en Guatemala, durante la década de 1980, y reclama, la verdad, para los crímenes de guerra civil, está espléndidamente hecha, estuvo también nominada a los Lobos de Oro, y sin duda, es una cinta que tenemos en el radar, porque este es lo que entendemos como un cine de autor, es una película que tiene su sello, su marca, su impronta, y promete entretener, Pedro, hasta aquí, mi recomendación es Pedro. Gracias querido amigo, ay, me dejas una tarea muy buena, y este fin de semana, la abordaré con entusiasmo, te mando un abrazo grandote, otro fuerte para ti jefe, gracias hermano, ánimo, ánimo, que no, que no panda el cúnico, y el cúnico,